Yo iba a decir, este, que Universidad de Lima, ah, pitucasa, obviamente, y tu cara, te da vergüenza, te da vergüenza, hablas de inglés, porque habla inglés, dice ya, yo lo siento. Ok, podemos hablar en inglés entonces. Oh, bien, eso sería genial, en realidad, porque mi español es como, no es lo mejor, si lo puedo decir. Muy bien, ¿eh? ¿Y tu eres de dónde? ¿No eres de Perú o sí? Sí, soy de Perú. Ah, tú eres de Perú, pero ¿hace cuánto vienes allá? Desde que tenía 11 años. Ah, ok, ok. O casi 1000 años. ¿Y cuántos años tienes ahora? 18 18 18 Ok, ok O sea, hace 7 años 7 años allá Sí Nice ¿Y qué estás estudiando? Uh, soy un major psico Psicología ¿Un major psico? ¡Oh, Dios mío! Sí Y Psicología Oh, sí, estoy muy desgraciada Estoy muy desgraciada, pero tengo que ir, estoy pegada ahora mismo Estoy muy desgraciada Ok, ok, no hay problema, no hay problema Ok It was nice to meet you It was nice to meet you Thank you Thank you, thank you, thank you Bye-bye Bye Adios